Hoy vamos a enfrentar a Erling Haaland y Kylian Mbappé por las próximas 10 temporadas. Vamos a tener en cuenta goles, títulos, asistencias, balones de oro, todo lo que consigan con su club y con sus respectivas selecciones. Todo eso va a ser tenido en cuenta para ver quién es el mejor jugador en los próximos 10 años. Y lo vamos a hacer en el Manchester City. ¿Por qué en el Manchester City? Bueno, ya más adelante se los explico. De momento los invito a que se pongan cómodos, que dejen un poderoso like y que nos vayamos rápidamente a iniciar esto. Aquí tenemos a nuestros invitados, los dos mejores delanteros del mundo, que se van a enfrentar en estos próximos 10 años, 10 años que van a ser muy, muy álgidos. Veamos, Kylian Mbappé, delantero centro, extremo izquierdo, 24 años y 91 de media. En lo financiero tiene un valor de 164.5 millones y su salario es de 240 mil a la semana, pero el tema del salario no lo vamos a tener en cuenta para no enrollarnos tanto, dado que muy seguramente ambos van a ser millonarios. De hecho, ya lo son. Entonces ese lo vamos a ignorar, pero sí vamos a tener en cuenta su valor al final del episodio, a ver quién termina costando más. Tenemos también a Erling Haaland, delantero centro únicamente, 22 años el noruego y 91 de media. Tiene perfectas condiciones y financieramente hablando tiene un costo de 185 millones y 340 mil a la semana. Vamos a ver cuánto termina costando. Le ha aumentado un añito más el contrato para que ambos queden de 5 años. Dicho esto, yo creo que lo idóneo sería arrancar e ir directamente a la gala del Balón de Oro, aunque me gustaría hacer o ver el debut de Kylian Mbappé. ¿Qué tal si vemos un partidillo con el debut de este muchacho? Que creo que, si mal no estoy, es finalísima de Community Shield. Creo que es así. Partido inaugural para nuestro muchacho. Quiero mostrarles la plantilla con la que o cómo he decidido organizar esto. Vamos a jugar con una 4-4-2 parejo, una de contención. Bueno, dejémoslo de esa manera, porque de esta forma vamos a poder evidentemente tener los dos invitados a plantilla. Roles. Vamos a darle instrucciones a Haaland. Vamos a darle las mismas instrucciones. Déjenme ver aquí. Quedarse en el centro, sí señor. Ganar la espalda. Dejémoslo ahí. Yo creo que intercepciones agresivas, sí. Y por último, Pollo quedarse arriba. Ahora vamos con Kylian. Vamos a darle las mismas instrucciones. Futbolista de referencia. No ganar la espalda. Intercepciones agresivas, sí. Vamos a dejarlos igual para que no haya ningún tipo de ventaja. Así de esa manera. Quiero que miren la plantilla, chicos, antes de irnos. De Brian Silva. Por aquí está el señor Foden. Lo vamos a dejar como extremo derecho. Y el señor Grealish como extremo izquierdo. Vamos a ver que nos rinda lo suficiente. Y si no, vamos a hacer un fichaje bueno para esa posición en caso de que este señor no nos funcione. Cancelo lo he pedido. Lo he traído del Barça. Ya saben. Stones, este señor. Y Walker. Díaz, Ederson. La plantilla que ya conocemos. Doku, Álvarez, el suplente de estos dos titanes del fútbol. Va a ser el suplente, ¿no? Y Kovacic, Akanji, Nunes, Bardiol de Caral Futuro. Ya saben. Este señor Phillips no va a tener tal vez mucha participación. Ake, etcétera, etcétera. Ahí está. Esa es la plantilla con la que vamos a enfrentar estas 10 temporadas. Haremos fichajes, evidentemente, siempre y cuando sea necesario por temas de cambio generacional. Algunos jugadores que superan los 27, 29, incluso 30 años. Todos esos jugadores, evidentemente, en el transcurso del episodio vamos a tener que cambiarlos. No sé si le cambié el dorsal a Kylian, si le dejé el 10, porque el 9 evidentemente está comprometido. Y pues la otra sería el 7. Pero yo creo que como delantero vamos a utilizar el 10. Sí, señor. Ahí está. Perfecto. Los fichajes se van a hacer en la medida en la que tengamos cambios generacionales. Walker, por ejemplo, es un jugador que ya hay que irle buscando el lateral derecho de recambio, etcétera, etcétera. Vamos al fútbol. Veamos el debut de Kylian en la Premier League. Ya saben que esto se pone bueno. Aunque iba a empezar un poco complicadillo para nosotros. El primer tiempo es para olvidar y en el segundo, miren lo que sucede. Generamos un penalti, el cual nuestro grandísimo portero ataja de la mejor manera. Esto nos permitiría envalentonarnos y ver jugadas como esta. Miren el despliegue de velocidad por parte de Kylian, que queda completamente solo y define de maravilla. Este era el debut del francés. Un muy buen debut, una muy buena presentación. Estaba teniendo al menos en el segundo tiempo el City y también el señor Kylian Mbappé. Miren, completamente solo hizo todo el trabajo. Un contragolpe maravilloso y una definición espléndida. Muy bonita, pero me quedo con este gol, chicos. Me quedo con este gol. Buena asistencia para Phil Foden y la chalaca o la volea más bien. Creo que esto se llama volea. Es maravillosa, impecable. Un gol de Picabarra, balón adentro. Maravilloso. Quiero que veamos un poco más de cerca la repetición. No lo puede creer el señor Ramsdale porque estaba ya encajando dos tantos en esta gran final. Miren cómo la centra y miren cómo la baja y con qué calidad. Un izquierdazo brutal y balón adentro. Maravilloso. Abría un poco más porque el androide sabía que esto era una fiesta y tenía que participar. No podía irse de esta fiesta sin hacer su aporte. Con un té nos mostraba que él también estaba presente y que también podía notar. Porque recuerden que tenemos los dos mejores delanteros del mundo en la actualidad. Y aquí no lo estaba demostrando el señor Erling Haaland. Una muy bonita, de hecho, muy bonita definición. Buen gol, goleada, un debut de Kilian maravilloso y una copa al palmarés de estos dos titanes. Que, bueno, les esperan diez temporadas maravillosas. Continuemos. A ver, los dos están invitados a la gala. Tenemos el primer ganador. ¿Quién pega primero? ¿Quién va a pegar primero, chicos? Erling. Erling inicia con este duelo, pues, de balones de oro. Pega primero el noruego. Veamos si en la vida real así sucede. La cuestión es que aquí se lo está llevando. Fantástico Erling Haaland. A mí se me hace que este duelo va a ser muy candente entre jugadores. Bueno, entre el balón de oro, entre estos dos señores, ¿no? Goleadores. Vamos a ver quién es el máximo, el pichichi, pues, de la Liga, de Premier, de la Premier League, perdón, de la Champions League, etcétera, etcétera. Ahí está nuestro muchacho. Veamos cómo le va a Erling. Debido a que, para mí, o yo pienso mejor que una final de Champions es tal vez lo más importante para un jugador en Europa. Ya saben que en la serie en donde simulamos carreras, jugamos estas finales y, por ende, creo que esta debe ser jugada. Dado a que es la primera, bueno, no importa que fuera la primera o la última, pero es un partido demasiado importante. Además, el rival es brutal. Vamos contra el Bayern Múnich, aunque casi cualquier rival que encontremos en estas estancias es brutal. Finalizando el primer tiempo, miren el error gravísimo que cometen los señores del Bayern. Un error que Doku aprovecha muy, muy bien. Un descuido garrafal por parte de la defensa bávara que este belga aprovecha de manera magistral. No tuvieron nada que ver nuestros invitados, pero no importa. Aquí también tenemos que amar el equipo porque el equipo es más importante que un jugador. Eso lo sabemos de sobra. Buena definición. Esto nos ponía momentáneamente como campeones de Champions. Pero no se alarmen, muchachos, que vienen jugadas interesantes como esta. Buen despliegue de Phil Fowden. Y miren el centro preciso para Kylian, el cual lo define, el cual más bien no defrauda con una definición brutal. Una muy buena definición. Esto nos daría en el segundo tiempo el 2x0. La tranquilidad. Ahí van los dos a celebrar como debe ser. Y felices todos por el título que se estaba consiguiendo. Era una primera Champions, aunque les anticipo que van a haber varias Champions en este episodio. Porque tenemos un equipo brutal y tenemos los mejores delanteros del planeta ahora mismo. Llegaría la participación del Androide. Ya saben que él no se puede ir sin participar. Buen despliegue de velocidad y por el mismo lado que lo hizo Kylian, justo exactamente igual lo hizo él. El Androide le regalaría el 3x0 y esto ya era una goleada sobre el equipo alemán. Una celebración medianamente parecida a la de CR7, pero eso no importa. Lo que importa es la definición, el buen despliegue a pesar de que no es tan veloz. Hizo una carrera formidable y logró anotar. Aquí llegaría el descuento en los pies del señor Leroy Sané, pero no sería suficiente. Ya estaban goleados. 3x1, buena asistencia si es Leroy Sané. No, es el señor Harry Kane, perdón. El señor Harry Kane descontaría, pero no podrían hacer absolutamente nada. Porque el minuto 91 llegaría y nos diría campeones. En la liga nos fue muy regular tercer puesto. Community Shield, Carabao Cup, Supercopa de Europa y Champions. Haaland, máximo goleador. Y Mbappé no aparece por aquí. En Champions ninguno de los doles fue bien, por ninguna parte. El máximo goleador de la competición o del club fue Haaland. 64 partidos, 42 goles, 10 asistencias. Dos unidades de crecimiento y 7.60 de promedio. A ver chicos, aquí tenemos un problema grave y es que Mbappé estuvo lesionado gran parte de la temporada. Fue una lesión que lo sacó de competición. Así que pues esto será evidentemente tenido en cuenta, pero pues así la competencia es difícil, ¿no? 35 partidos, 13 goles, 5 asistencias. Una unidad de crecimiento y 7.08 de promedio. De todas maneras, promediando, jugó la mitad de partidos que el señor Haaland. Pues tampoco debió haber hecho al menos unos 20 goles, pero no fue así. En la parte financiera vamos a dejarlo de esta manera como expliqué al principio. Así que esto será tenido en cuenta solo en la última temporada. Aquí Francia quedó eliminada y Noruega avanzó. Pero por aquí ya en cuartos veremos qué sucede ante Alemania. Vaya, Noruega llegó hasta semifinales. Cosa que lo hizo Francia, así que me equivoqué un poco. Pero bueno, igual no creo que vaya a suceder que veamos una final, por ejemplo, Noruega-Francia. Yo creo que Mbappé tiene más ventaja en este tipo de competiciones. Nominados al Balón de Oro, cuatro de nuestros muchachos. Sí o sí se quedan en el City. ¿Seguirá Haaland o se meterá alguien en el medio de esta dictadura? No, sigue Haaland. Debería ir Mbappé, ¿no creen? Bueno, la temporada anterior de Mbappé fue terrible por sus pocos partidos. Pero esta vez las cosas son distintas. Muy bien, vamos ahora con el noruego. Segundo balón. Esto empieza a ponerse difícil o más bien interesante. Debido a el pedazo de equipo y de delanteros que tenemos, las finales de Champions están a la orden del día. Esta es solo una más de las muchas que tal vez podamos llegar a tener en este episodio de estas 10 temporadas. ¿Qué me estoy contemplando? ¿Es si jugar 10 o 15? Bueno, ya veremos cómo se pongan las cosas en las próximas 8 temporadas que quedan. Si hay un empate técnico, tendríamos que jugar un poco más. De momento veamos a este Milan que empezaba golpeando. Un Milan que está sonando en comentarios para reconstruyendo. Y muy seguramente lo vamos a tener en el canal. 1 por 0 el partido. Aquí lo intentaría el señor Mbappé. Buena ocasión, pero por desgracia no entró. En esta ocasión bastante curiosa si logra entrar el balón. Curiosa porque tuvo que intentarlo dos veces el noruego. La cuestión fue que en el minuto 36, 37 casi, teníamos el empate y estábamos llevando las cosas medianamente controladas. Una celebración bastante curiosa, señalando al público o a alguien específicamente en el público. Muy bien, buen remate, buen empate. Las cosas no estaban siendo fáciles. Los italianos estaban complicándonos la vida. Aquí buen intento a través del noruego. Muy buena chalaca que por desgracia no entraba. Nos pedían que lo sacáramos, pero ya aquí sí llegaría el segundo. Una muy buena jugada en individual. Una asistencia del señor Grealish y buena definición por parte del androide. Miren aquí cómo va. Regatea, se saca a todos y define de manera espléndida. Este sería el gol de la victoria, aunque tendríamos algo más justo en el minuto 77. Miren, buena asistencia. Qué maravilla de balón filtrado. Un centro, lo intenta nuevamente. Jalan y por desgracia el portero le dice que no. De esta manera, remataríamos el partido 2x1. Nos echaríamos una Champions más al bolsillo y seríamos muy felices. Pero hay que continuar. Hay mucho trabajo por hacer. Mejoramos en la liga, pero aún no somos campeones. FA Cup, Supercopa de Europa y Champions. Segunda consecutiva. Creo que el balón de oro va a seguir siendo balón de oro. Por aquí tampoco. Y por aquí le siguió yendo mejor a Jalan. Máximo goleador Erling Jalan. 57 partidos, 46 goles, 4 asistencias. 2 unidades de crecimiento. Y 7.84 de promedio. Temporadón del androide. Por otro lado tenemos que Kiria jugó más partidos. 60, 28 goles, 14 asistencias. Mejor asistidor evidentemente. Una unidad de crecimiento y 7.60 de promedio. Vamos a la tercera temporada. Los nominados al balón de oro. Se nos mete por aquí el señor Vinicius. Y el ganador al balón de oro de este año es... Ojo, ojo. Otra vez, Kirian. Por Dios santo. Tres balones. Ah, no puedo creer que pasó con Erling. Es que no lo... Perdón, con Kim. Con Mbappé. Otra vez es Erling. Muchachos, tres balones consecutivos para este señor. Y el francés. ¿Qué pasó con el francés? Por Dios santo. Que no se pone las pilas. Vamos a ver. Estas finales de Champions ya se están volviendo incluso aburridas. Pero tenemos que jugarla. Este equipo no es tan complejo. Creo que podríamos hacerlo bastante bien y sacar un resultado importante. De hecho, echarnos tal vez una Champions más al bolsillo. Eso sería fantástico. Vean a Toni Kroos. Por favor, el alemán que volvió a Alemania. Pero al Leipzig, increíble. Minuto veinticinco. Miren esta buena asistencia para Erling. El cual define como todo un crack. Como lo que es. Qué buen gol. Qué maravilla. Ya en el... Bueno, mediados del primer tiempo estábamos siendo campeones. Al menos de momento. Tenemos los mejores delanteros del mundo. Que podemos esperar. Pues golazos. Sin lugar a dudas. Golazos. Muy buena asistencia. Me quedo con la asistencia realmente. Miren cómo la salva. Y logra ponerle el balón servidito a Erling Haaland. Vamos al segundo tiempo. En donde llegaría el gol de Kylian. Aquí es un gol de allá y un gol de acá. Ambos participan. Ambos son fantásticos. Aquí está el 10 de nuestro Manchester City. Y también de la selección. Una selección que tal vez no le vaya tan bien en este episodio. Dos por cero. Esto sería suficiente para coronarnos campeones ante el equipo alemán. Que la verdad no dio tanto problema. Pero por desgracia no pudimos hacer más goles. Por fin campeones de liga. Vaya. Y solo ganamos eso en casa. La Supercopa la perdimos. Y bueno. La Champions. Mbappé le fue mejor en el goleo esta temporada. Y por asistencias no les fue bien. En esta parte tampoco les fue muy bien en el goleo. Y aquí le fue mejor a Mbappé. Yo creo que el Balón de Oro va a empezar a cambiar de nacionalidad. Lo dicho. Esto empieza a ponerse interesante. 57 partidos. 30 goles. 12 asistencias para Kylian. Dos unidades de crecimiento. Y 7.50. Haaland jugó 56 partidos. 28 goles. 4 asistencias. Una unidad de crecimiento. Y 7.36. Vamos a la cuarta temporada. Pero antes veamos Copa del Mundo. Francia. Por aquí el Grupo B. Tampoco está Noruega. Noruega no está. Esperemos a ver qué sucede con Francia. Aunque ya dije. Esto es un poco injusto. Pero bueno. Así es el destino. Mbappé sale de esta competición. Eliminado por Inglaterra. Nominados todos. Del City al Balón de Oro. Lo increíble es ver a Grealish. Y el ganador al Balón de Oro este año es... Sí señores. Kylian. Kylian. Por fin entró en esta batalla. Creo que van 3 de Erling. Y uno de este señor. Bueno. Esto tiene que ser sencillamente brutal. Este duelo. Esperemos que en la vida real sea así. Que empiecen estos señores su dictadura. Su hegemonía. La hegemonía del Balón de Oro entre Kylian Mbappé y Erling Haaland. Eso sería sencillamente maravilloso. Esperemos que se cumpla. Lo que sí sé es que nuestro Kylian es fantástico. Ahí está. Mostrando, exhibiendo su logro. Brutal. ¿Será que vamos a jugar todas las finales? No puede ser. Todas. Hasta el momento las hemos jugado. No hemos perdido ninguna. Recuento. Creo que esto ya está un poco repetitivo. Pero, hombre. Nada que hacer. Tenemos un equipazo. Y tenemos los mejores delanteros del mundo. Aunque en este partido. No se notaría mucho eso. Aquí llegaba la primera ocasión. O tal vez la segunda del Bayern. En la cual concretaban de manera espléndida. Y nos daban un golpe muy fuerte. 1 por 0. Minuto 22. Empezaban ganando los Bávaros. Buena asistencia. Buena definición. Y pésima defensa. Este gol es una maravilla. Miren. Qué maravilla de palomita. Esto fue dentro del mismo primer tiempo. Minuto 36. Y me quedo con ese gol de este partido. El resto. Todo. Todo. Absolutamente todo. Todo lo vamos a olvidar. Porque es un partido de esos que archivamos y no volvemos a ver jamás. Perdimos una final. En el fútbol las cosas son así. Pero me hubiera gustado, lógicamente, ganar. Campeones de Liga. Community. Carabao Cup. Y Supercopa de Europa. Esto ya lo vimos. Haaland. Tal vez se va nuevamente por el Balón de Oro. Pichichi. Y el mejor asistente fue Fernández. Aunque Mbappé fue el más goleador de la Champions. Máximo goleador. Kylian Mbappé. 64 partidos. 50 goles. 9 asistencias. 50 goles. Bastantes. 2 unidades de crecimiento. Y 7.86. Erling se fue con 62 partidos. 49 goles. 3 asistencias. 1 unidad de crecimiento. Y 7.78. Les queda un año de contrato a cada uno. Sí, señor. 3 nominados al Balón de Oro por parte nuestra. Y el ganador al Balón de Oro será Kylian. Será Haaland. No, señores. Haaland. Se iría con 4 balones y Kylian con uno solo. Poco desigual la cosa. Bueno, no sé qué pasó. Creí que iba a ser Kylian. Perdón. Bueno, en fin. No importa. Vamos a continuar. Campeones de Liga. Community Shield. Y Carabao Cup. En Champions nos fue regular. Tirando a mal. Wow. Luchito Díaz. Luchito Díaz. Máximo goleador de la Premier. Y el mejor asistente también, el Luchito Díaz. No hemos hecho nada con Lucho, ¿no? Dicen que va el Barcelona. Sería bueno hacer el juego. Erling se corona como máximo anotador de esta temporada. 53 partidos, 36 goles, 3 asistencias. Una unidad de crecimiento y 7.64 de promedio. Por otro lado, Kylian jugó 56 partidos, 30 goles, 6 asistencias. Tenemos una unidad de crecimiento, 7.37 de promedio. Tenemos Euro y... Como pueden ver, Noruega va avanzando. Esperemos a ver qué sucede con Francia. Increíble. Si viéramos avanzar a Noruega. Quedó eliminada Francia. Brutal. Esperemos qué sucede. Ay, chicos, miren esto. Increíble. Bueno, esperemos que las cosas salgan bien para Noruega, pero creí que esto iba a ser de Francia. Vamos a tomar las riendas de Noruega. Esta es la selección noruega. Antonio Nusa, este señor, Odegaard evidentemente, Haaland y este señor que no sé, bueno, todos estos jugadores son jóvenes, valga la redundancia, tienen potencial. Una idea que tengo de video para estas selecciones, así que podrían tener futuro, podría que no, pero me gustaría hacer modos carrera o reconstruyendo selecciones en específico. Y me gustaría empezar con la de Haaland. ¿De qué se trataría? Se trataría de que hiciéramos un episodio y que terminara cuando pudiéramos conseguir la Copa del Mundo con Noruega. Me lo dejan en los comentarios si les suena la idea. Obviamente, ese tipo de videos no los hacemos con Brasil o con Argentina, porque pues sería tonto, ¿no? Con estas selecciones que tienen futuro, tienen unos jugadores jóvenes, interesantes. Bueno, me lo hacen saber. Vamos a ver qué pasa en el partido. Está muy, muy caliente el estadio. Este par de equipos europeos. Bueno, evidentemente estamos jugando la Euro y ahí tenemos a Haaland. Que esto es algo que se supone no deberíamos ver en este episodio. Bueno, digo con todo respeto, porque uno creería que con Francia es mucho más fácil hacer estas cosas y porque Erling tiene el 99. Doble 9. No es el 99, es doble 9. Veamos qué sucede, chicos. Partidazo de Euro 2000. ¿Qué es esto? 27 o 28. No la tengo clara, pero eso no importa. Lo que importa es que vamos a intentar sacarla adelante. Minuto 18. Buena asistencia para el androide que se reporta con el primer tanto de esta final. Una final que, como dije, pensé que iba a ser con Francia, pero no. Fue con este señor y fue con esta gran selección que, les repito, si quieren un episodio como el que ya propuse, me lo dejan en los comentarios. Pero continuemos con el partido, chicos. Miren qué buena asistencia, qué buena recepción por parte de Haaland y una definición espléndida. Magistral. Muy bien el androide. Uno por cero se ponían las cosas. Por aquí llegaría una nueva ocasión que, por desgracia, el portero la sacaría. ¿Tendríamos más goles del androide? Claro que sí. Otra asistencia de la misma manera. Otra muy buena recepción. Y también otra definición maravillosa. Una tranquilidad impresionante. Una frialdad brutal para definir por parte de este señor que no es un solo nueve. Son dos nueves. El doble nueve del mundo. Uno de los mejores. Tal vez el mejor. Ya lo veremos. En fin, chicos. Buena definición. Segundo tanto de Noruega. La Euro parecía ser nuestra al menos de momento. Aunque llegaría un gol interesante de tiro libre. Un gol bonito, de hecho. Muy, muy bonito. Pero, bueno. No creo que fuera lo suficiente para remontar. Aunque nos apretarían bastante el partido los belgas. Chicos. Terminaría esto a favor nuestro. Una final que tal vez no estaba en el libreto. Pero que sí o sí tocaba mostrarla. Tocaba jugarla. Y tocaba sacarla adelante. Vamos a continuar. Nominados al Balón de Oro. Y el ganador. ¿Quién será? Kilian. Será el señor Haaland. A ver. Ay, no puede ser increíble. ¿Qué pasó con Kilian, muchachos? No es que sea fan del uno o del otro. Solo que le cogió mucha ventaja. Increíble. Campeones de Liga. La community. Y no conseguimos nada más en casa. Semifinales en Champions. Haaland sigue peleando más balones. Mbappé máximo asistente. También es el mejor asistente en Champions. Y Bellingham del Real Madrid es el goleador. Haaland el mejor goleador de esta temporada. 48 partidos, 33 goles, 4 asistencias. 98 de media y 7.52. Mbappé se fue con 54 partidos, 27 goles, 20 asistencias. Muy bien. Muy asistidor. Una unidad de crecimiento y 7.61 de promedio. Nominados al Balón de Oro. Nuevamente. A ver, a ver. Siempre hay suspenso. ¿Será que Kilian vuelve? Kilian vuelve. Ay, Dios, chicos. Esto realmente es aburrido. Vamos a avanzar. Volvemos a una final de Champions. Ya llevábamos bastante sin probar las mieles del éxito a través de la Champions. Pero vamos al minuto 4. Donde llegaría esta muy buena ocasión que, por desgracia, el francés desperdicia. Estuvo cerca, muy cerca. Y me parece increíble que lo haya errado. Aquí tenemos otra más que de haber sido gol hubiera sido una maravilla. El gol del episodio, muy seguramente. Aquí llegaría ya en el segundo tiempo el gol y único gol, de hecho, de este encuentro a manos del señor Mbappé. Que definitivamente estaba hecho una bestia en este partido. Haaland estaba un poco desaparecido. Pero, por desgracia, la suerte no estaba del lado del francés. Estaba errando bastantes ocasiones. Estaba llegando, lo estaba intentando. Y solo en esta se le dieron las cosas en una muy buena definición, muy buena asistencia. Y un bonito gol. Por aquí por poco nos empatan sobre el minuto 90. Pero el tiempo, diría, no más. Y nosotros nos echaríamos una Champions al bolsillo. Campeones de Liga, FA Cup y Champions. No conseguimos nada más en casa. Mbappé segundo lugar. Y por aquí Haaland, segundo lugar en asistencias. No están acá y tampoco acá. Máximo goleador, Kylian, en esta temporada. 59 partidos, 35 goles, 6 asistencias. 99 de media y 7.45. Erling Haaland va con 57 partidos, 31 goles y 9 asistencias. 98 de promedio y 7.46. Le fue mejor a Kylian. Vamos a ver si gana el Balón de Oro en la próxima. Iniciamos con Copa del Mundo. Creo que una se me pasó. Estoy casi seguro que sí. Lo siento. Bueno, esta la tengo presente. Francia va arriba. Bueno, no tan arriba, pero al menos está clasificando. No veo a Noruega. Ah, sí, Noruega. Está también en segundo lugar de su grupo. Esperemos a ver qué pasa. Aquí podemos ver que Noruega sigue avanzando. Y a Francia no la vemos por ningún lado. Déjenme ver en el grupo de Francia. Este es Dios Santo. Fue eliminado. Solo hizo tres puntos. Aquí tuvo oportunidad Noruega. Cayó ante Polonia. Pudo haber pasado al menos a semifinales. Estuvo cerca, pero estuvo más cerca inclusive que Mbappé. O Francia, mejor. Nominaciones. Otra vez nuestros cuatro delanteros están nominados. No quiero ver que sea Haaland, por Dios. No tengo favoritismos entre estos dos. Ay, por fin. Hola. Increíble. Por fin el señor Kylian volvió a ser el exitoso del club. Uno solo ha ganado. Este es el segundo. Ha ganado muchos Haaland. No tengo nada contra eso. Lo que pasa es que creo que Kylian ha hecho también un buen trabajo. Ha sido goleador, etcétera, etcétera. Y bueno, por fin regresa Kylian a la gala del Balón de Oro y se lo lleva. Perfecto el francés. Vamos a continuar porque hay mucho por hacer. Está feliz dando este calvo que siempre sale. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sale siempre ese señor? No quiero que salga más. Continuemos. Muy bien, Kylian. Excelente. Más Champions, muchachos. Esto es en el estadio del Benfica, creo que es. Bueno, no importa. Lo que importa es que tenemos más finales y esta vez contra el Real Madrid. Una final interesante. Una final que podríamos sacar adelante con nuestros invitados. Vayamos directamente al minuto 29 donde el señor Vinicius nos regala un pedazo de gol que lastima. Porque realmente nos duele cuando este señor que está siendo solicitado para esta misma serie en comentarios nos regala técnicamente un doblete porque su segundo gol llegaría en el segundo tiempo. Este señor estaba on fire. Esto era un 2 por 1. Nosotros intentaríamos descontar en esta muy bonita individualidad de Phil Foden. Asistencia para Haaland. Balón adentro al minuto 53. Esta era una final bastante compleja. Ustedes lo saben de sobra. Aquí este señor celebraba medianamente parecido a CR7. Un poco nada más. Miren qué buena jugada del inglés. Buena asistencia para el androide que define de manera magistral. Aún así no lograríamos superar o empatar este partido. Seguimos victoriosos en Premier. Aquí nos fue mal. Mal y bien. Ya sabemos lo que pasó en Champions. Mbappé el segundo mejor de la liga en el goleo. Haaland el tercero. Y Silva es el mejor en las asistencias. Mbappé es el mejor asistente en Champions. Y Haaland es el goleador. Haaland regresa al liderato del club. 65 partidos, 44 goles, 4 asistencias, 1 unidad de crecimiento y 7.77 de promedio. Mbappé va con 65 partidos, 35 goles, 20 asistencias, 99 de media, 7.69 de promedio. Nominaciones al Balón de Oro. Tenemos todavía 3 de nuestros muchachos. Y Vinicius nada que se lo gana. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que no se haaland. Que sea Mbappé. Que sea Mbappé. Sí, señores. Tercer balón. Esto lo digo para que se equiparen un poco las cargas. Porque es que el señor Haaland ha ganado mucho. Ya saben de lo que estoy hablando. Pero vamos a avanzar porque esta animación ya no la sabemos de sobra. Y también, o más que todo, la de este señor. Porque ya la hemos visto dos veces y estas serían tres. Muy bien. Campeones. Campeones. Y no fue más. Aquí donde quedamos. O semifinales, mejor de Champions. No tenemos el pichichi. Y Mbappé es el máximo o el mejor asistente. Por Champions no conseguimos nada. Ni a nivel goleador, ni a nivel de asistencias. Mbappé, máximo goleador del club esta temporada. 60 partidos, 31 goles, 15 asistencias. Se mantienen 99 de media y 7.61 de promedio. Por otro lado, Haaland, 60 partidos, 24 goles, 4 asistencias, 98 de media. Se quedó ahí y 7.34 de promedio. No puedo dejar de pensar que Noruega me tiene impresionado en este episodio. Miren, aquí en campeonato europeo, cuartos de final, está todavía compitiendo Noruega. Miren Francia. Francia es una desgracia. Eliminaron a Noruega. Déjenme, miren. Cayó, llegó a semifinales. Cayó ante Alemania. Y bueno, por desgracia no disputa, pero le fue mejor en selecciones a Noruega. Nominaciones al Balón de Oro. Seguimos por acá. Y veamos a ver si sigue Kilian con su cuarto. Sí, señores. Sigue Kilian ganando. Este sería, perdón, su cuarto Balón de Oro. Y segundo de manera consecutiva o tercero. Segundo, creo, de manera consecutiva. En fin, no importa, chicos. Ya al final, en el resumen, veremos qué fue lo que pasó. Fantástico. Muy bien por el francés, pero continuemos. Una vez más campeones. También de community. Y no conseguimos nada más en casa. Vamos con esta finalísima de Champions. Ferreira del Feyenoord es el máximo goleador de Champions. Y este es el mejor asistente por parte nuestra. Es el señor Saire Emery. Que, bueno, lo hemos fichado para nuestro club. En la Premier, el mejor es del señor Álvarez del City. Veanle, fue mejor que nuestros invitados. Y el mejor asistente, Saire Emery. Despunto brutal. Este señor se despertó. Increíble. Pero ese no es invitado. Tenemos a Erling con 60 partidos, 30 goles, 6 asistencias. 32 años de edad y 98 de media. 7.46 de promedio. Mbappé, 60 partidos, 24 goles, 17 asistencias. Termina de 34 años y 99 de media. 7.44. Financieramente hablando, el más costoso de ellos es el señor Erling Haaland. Que termina con un valor de 235 millones. Por otro lado, Killian baja al quinto lugar. Con un valor de 142.5 millones y un 24% en decrecimiento. O sea, el más costoso sigue siendo, bueno, queda o termina siendo Erling. Pero pues, obviamente por el tema de la edad, ¿no? Bueno, chicos, vamos a jugar ese partido. Una vez lo terminemos, vemos el resumen de estos dos señores. ¡Ay, Dios! Última final. ¿Qué cantidad de finales las que tuvimos, no? Yo creo que en la vida real, si esto fuera posible, sería una locura. Un club que juegue tantas finales como nosotros. En fin, teniendo estos dos, los dos mejores delanteros del mundo. Minuto 32. Miren la buena asistencia del señor Haaland para Mbappé. Y el pedazo de gol que nos regala la Tortuga. Una definición increíble. Un gol muy karateka. Un gol más al estilo de Haaland, me parece a mí. Pero bueno, no importa. Lo que importa fue que las cosas salieron bien. Y que de momento nos coronábamos como campeones una vez más de esta competición. Pero, 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 cuidado. Cuidado porque el destino tenía planes un poco distintos a los nuestros. Aquí empataría las cosas, pero ya en el segundo tiempo el Barça, de la mano del señor Veiga, que se supone debería estar en Arabia. Pero no, ya estaba de regreso en España. Lo seguiríamos intentando. Miren qué buena llegada aquí. Buena definición del francés, pero el portero gigantesco. Tendríamos más ocasiones. Aquí es una increíble. No puedo creer lo que acaba de hacer Mbappé. Y le niega la oportunidad a Haaland de anotar. Ocasionaríamos un penalti, el cual nos llevaría a el 2 por 1. Esto ya en el tiempo suplementario. Y llegaría la goleada al minuto 114. 3 por 1. Gol fatídico. Estábamos siendo aplastados y perderíamos o se nos iría de las manos esta gran final. Como dije, no fueron suficientes 90 minutos. Todos tuvieron que jugarse 120, pero aún así el Barça se embalentonó y logró sacar adelante esto. Ese quién es, Randall? Colomuani? Bueno, en fin. Chicos, ¿qué tal si vemos el resumen de lo que hicieron estos dos muchachos en estas últimas 10 temporadas? Este resumen va a estar caliente. Del lado derecho veremos lo que hizo Haaland y del lado izquierdo lo que hizo el señor Mbappé. La mitad he dejado lo que hicieron con el club. Vamos a iniciar con ello. Ligas consiguieron 8. Community Shield consiguieron 6. Carabao Cup consiguieron 4 y FA Cup consiguieron 2. A nivel europeo consiguieron 3 Supercopas de Europa y 4 Champions. Esto al final les da un total de 27 títulos conseguidos en su club. Esto le ayudaron a ganar estos dos muchachos durante los últimos 10 años al Manchester City. Ahora vamos del lado derecho con el señor Mbappé. El cual jugó 570 partidos en los cuales anotó 304 goles, lo cual le da un promedio goleador del 0,53 goles por partido. Asistencias tuvo 124, lo cual también le da un promedio asistidor del 0,21. Fue goleador al menos una ocasión y el mejor asistente en 4 oportunidades. Mundiales no consiguió ni Eurocopas tampoco. No sé si Eurocopas es el nombre correcto. Bueno, el campeonato europeo a nivel selecciones. A ese me refiero. Nominaciones al Balón de Oro tuvo 10, de las cuales logró conseguir 4. Su valor final fue de 142.5 millones de euros. Por otro lado vemos a Erling Haaland con 582 partidos, 363 goles anotados, un promedio goleador un poco más alto del 0,62 goles por partido. Asistencias tuvo 51, lo cual le da un promedio asistidor muy bajo, 0,08. Apenas lógico, es Erling Haaland, pero ambos son delanteros. En fin, fue goleador en 6 oportunidades y no fue el mejor asistente en ninguna. Tampoco consiguió mundiales, pero ojo, porque sí consiguió una Eurocopa. Nominaciones al Balón de Oro también tuvo 10, de las cuales consiguió 5 y su valor final es de 235 millones. Con esto, chicos, creo que tenemos un claro ganador y es el señor Erling Haaland. Ustedes déjenme en comentarios qué opinan al respecto. ¿Ven, digamos, las cargas equilibradas o ven un poco de ayuda hacia Haaland? Bueno, en fin, déjenmelo en los comentarios. Para mí, la verdad, estuvo muy equilibrado el versus y creo que Haaland, pues, que ganara tampoco es raro, ¿no? Alguno de los dos tenía que hacerlo. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Quién creen que le va a ir mejor en los próximos 10 años? ¿Creen que estos muchachos nos van a dar o nos van a mostrar algo similar a lo que sucedió con Cristiano y Messi? Déjenmelo en los comentarios. Ya sabes que si quieres apoyarme económicamente, lo puedes hacer a través del botón unirse o a través de los supergracias. Poderoso like. Adiós.